¿Qué es la misma persona? Le golpearon el auto, le gritaban un montón de cosas, guasedades, porque no tienen cultura, porque estas chicas lamentablemente, lamento decirlo porque soy mujer, no tienen cultura, son irrespetuosas, mal, yo soy inspector y jamás tuve ningún problema en la calle, lo puede decir todo el mundo, para un montón de gente, policía, inspectores, gente normal, gente de todo tipo y van en peores infracciones. Pasa que hay que usar el criterio, la están viendo, ¿cómo dice? Lamentablemente lo dejo mal, el intendente todo el rededor. Yo soy inspectora de transporte, sí, sí, sí. Y estas chicas lamentablemente, como dice ella, hacen mal las cosas, porque se dirigen mal a la gente. Entonces, si yo estoy buscando la reacción del infractor, lo voy a lograr, porque si yo me le paro al frente del infractor y me paro con esa soberbia que se paran ellos, porque yo realmente lo sé, voy a lograr que la persona se saque. Porque yo estoy buscando la reacción de las personas. Entonces, no solo me van a escupir, no solo me van a atropellar, no solo me van a llevar por delante, no solo me van a hacer de todo, no solo me van a gritar de todo, como me pasa a mí. A mí, yo estoy en los operativos, me pasan, me gritan, me escupen, me hacen de todo. ¿Pero por qué? Porque la gente ya está cansada del trato que tienen los inspectores. Entonces, cambiemos las cosas. Y esto no es culpa del intendente, no es culpa de nadie. Estas son gente que no tienen cultura, que les hace falta un poco de cultura. Y lo de mi hermana, esto es algo personal ya, con estas chicas. Esta parece que es una cuestión personal. ¿Ya es la tercera vez que me hacen? Sí, ya es la tercera vez. ¿Lidió con ella justamente en esta interacción, digamos, a la mujer? No, yo estaba arriba del auto, ellas me insultaban y le digo a mi marido, hace para atrás y seguí, le digo, porque nos dijeron, no, no, dice, vamos a retener el auto, esto no fue acá, fue en Tarjeta Naranja. Ellos llamaron todo, nosotros nos paramos acá, nos paramos, porque la policía nos pidió bien, bien, con respeto a la policía. Deténgase, dice, porque los empleados municipales nos están pidiendo refuerzo. La policía pidió todos los papeles del auto, toda la documentación, mi marido le dio todo. Ah, los policías dicen, bueno, dice, ¿por qué? Pues más si ellos nos llaman. Nosotros renegamos siempre, dice, con los municipales, con este tema. Pero bueno, ya, esto fue en la esquina, la Tarjeta Naranja, justo en la esquina. ¿Su nombre? Porque el policía creía que uno se quería escapar y nada que vean, me pegaban al auto, me gritaban culiado de adentro, o sea, yo estando adentro sentada. Yo no me iba a bajar y ponerme a discutir con ellos. No sé. No sé.